bueno me enteré del casting por las redes sociales si quiere decir que el grand casting son móviles ingresa en www.sonchannel.tv.com si prefieres haz clic en nuestro fanpage son chanel tv o síguenos en twitter arroba son chanel interactúa con nosotros comenta las fotos los vídeos y conoce la nueva son models en el reality que descubre a la próxima belleza latinoamericana continúa el viaje en nuestras redes sociales síguenos en twitter y facebook son chanel te hace viajar